Temos un invitado de honor que ustedes quieren mucho seguramente nuestro gran carnal Dr. Shenka de Panteón Rococo Ahora sí, como todo a la espada fui hacia ti, acabando mi karma Me duele el pecho, me truena el ego Si se envía mi cabeza y tú con ella Pero no te vas sola, te acompaña Es la última palabra que dice ¡Flush! 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 ¡En la centro! Una vez más Muy lejos de aquí Lejos, tan lejos, tan lejos De aquí Flash! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!